Quiero llorar y no vuelvo Por amores que se fueron Sembrando espinas y flores Que allanaron mi sendero Algunas que ya murieron Otras que ya no están Me dejaron sus recuerdos Que yo no puedo olvidar Quiero llorar y no vuelvo El gigante no viene a mí Gratos y amargos recuerdos Cada día me hacen sufrir Quiero llorar de alegría Quiero llorar de pesar Recordando aquellos días Que ya nunca volverán Música Si fueron dulces o amarlos Ahora que importa ya Si recordando gozo Aquellas que ya no están Quiero llorar de alegría Quiero llorar y no vuelvo El llanto no viene a mí Gratos y amargos recuerdos Cada día me hacen sufrir Cada día me hacen sufrir Quiero llorar de alegría Quiero llorar de pesar Quiero llorar de alegría Recordando aquellos días Que ya nunca volverán Que ya nunca volverán Música 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 Música